... Estamos en el Monumento San Martín a horas de que comience la marcha y bueno, les vamos a preguntar a Ruth, ¿qué es lo que preparamos para hoy? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, nos preparamos con mucha expectativa para las 18 horas marchar y que seamos miles en las calles de Neuquén como en todo el mundo. Hemos hecho una colgada de bombachas, hemos hecho una colgada de toallitas frente a la catedral exigiendo el aborto legal y en las bombachas pretendemos que cuando empiecen a llegar las mujeres cuelguen tarjetas que tenemos preparadas donde escriban por qué es que vinieron a esta marcha, por qué es que están sumándose al paro del 8 de marzo. Así las sumamos en sus expresiones, en todo caso, dentro de esta actividad.